Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Miren, vamos a empezar con Game Informer Que hace una especie de torneo, por así decirlo Eligiendo cuál es el mejor videojuego, según ellos, de todos los tiempos Ahí estará viendo los videojuegos que participan, son muchísimos Tanto del lado A como del lado B Silent Hill 2 aparece por ahí, The Witcher 3 aparece por ahí Final Fantasy 6, Mass Effect aparece, Doom Aparece muchísimos juegos Super Mario 64, Call of Duty 4, Uncharted Uncharted 4, Chrono Tiger The Last of Us por el otro lado Super Metroid, Portal 2, Biosho, Minecraft, Final Fantasy 10, Backman Muchísimo, I for 9, Persona 5 Royal, bueno Al final La ronda quedó The Last of Us vs Biosho ganó The Last of Us, The Last of Us le ganó también a Zelda Breath of the Wild Y pasó Skyrim Y del otro lado quedaron Red Dead Redemption 2 Y Ocarina of Time También eliminando, lo verá, es que es bastante grande Se me irá nomás un video completo analizando esto Al final, la final fue entre Skyrim y Ocarina of Time Ocarina of Time fue el videojuego que ganó, el más votado Hubo más de 200 votos, votantes Y eligieron el mejor juego de la historia para Game Informer Ocarina of Time Para mí lo es, para mí es un juego que todavía marcó un precedente Muy adelantado a los tiempos Todavía hay muchos juegos que utilizan la fórmula de Ocarina of Time Muchos juegos se inspiraron de él Pero viendo tú el listado Son demasiados juegos Si tú ves el tuyo, porque la pantalla estará grande Para ti, de todo lo que están participando ¿Cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos? Ahí debajo en los comentarios Continuamos, y es que The Callisto Protocol superó los objetivos previstos En un 130% según lo que dice la desarrolladora El videojuego empezó mal, luego lo metieron un montón de rebajas Contenido, cosas, y parece que luego levantó cabeza Yo siempre lo dije Que el juego era decente, mucha gente lo criticaba Yo dije que lo que mató el juego fue enfocarse solamente en Play 5 Y lanzar versiones nefastas para Xbox y PC Pero luego mejoró las versiones Es un juego bueno, es un juego ultralineal Pero te da una gran experiencia Una gran experiencia, de juego también de horror Tiene ese toque como The Space, pero también tiene lo suyo Y bueno, según lo que dicen ellos mismos Los objetivos previos Lo superó un 130%, al final veremos una continuación Ya se verá, pero si ellos consiguieron el objetivo previo Y el juego ya le está generando ingresos Veremos si hay una continuación Pero que hayan prendido la lección Ojalá que sí Pasamos ahora con el videojuego The Great Rebellion Y este videojuego ha sido prohibido en Alemania La desarrolladora dice Que Steve le dijo que no lo querían en Alemania Se prohibió Pero no hay motivos ¿Por qué lo han prohibido? Es un juego así como Como creo que es un Especie de Rock and Light Cyberpunk 2D Acción Entonces que es un juego Bueno, que te sale un montón de enemigos Un montón de cosas Tienes que destruir enemigos Que están conquistando el mundo Que están apoderándose de todo No sé por qué lo han prohibido Ellos no saben el motivo Steve solamente le comunicó Que se le prohibió en Alemania Le dijo No se puede vender en Alemania Y ellos se están preguntando por qué El videojuego tiene Un 98% de aceptación Y las últimas 31 críticas Tiene Un 100% Parece que es bueno el juego Bueno Veré Por qué lo prohibieron Más adelante Si encuentro el motivo Ellos lo dicen Hay Hay como enemigos Bueno Ahí vi como enemigos Femeninos feos Y como que son monstruos Y no sé si fuera No sé si es por ahí No sé El juego no se ve tampoco Un juego de que No le veo nada para que Lo prohíban Pero Lo han prohibido En Alemania Continuamos Y es que Evie De Stellar Blake Parece que tiene Un guiño A Bayonetta Ahí estará viendo Como las gafas Y la ropa No es igual Pero no sé Tiene como cierto toque De De Un guiño ¿No? Con los lentes Y eso como La bruja De Bayonetta También Los trajes Que están en la demo Ahí estará viendo En pantalla De momento Son solamente Cuatro trajes Para ti ¿Cuál es tu favorito De los cuatro trajes? Hay uno como Con una ropa roja Así Como con una Una blusa De cuadros Está un traje Totalmente negro Hay otro como Que tiene un jean De vaquero Y una Una suera También El traje Tipo Que parece Como si Si fuera Desnuda Que estuviera Me imagino Que la gran mayoría Coge este traje El skin suite Pero De los cuatro De la demo ¿Cuál es Su favorito? Me lo deja ahí En los comentarios También Esta chica Dice Pido perdón Por ser mujer Y que Mis Bubis Se mueva Cuando hago Movimiento Como andar Y correr O subir Una escalera Lo Lo mismo Para Mi Glúteos No busco Provocar Simplemente No tengo Tanto Las bubis Y Ya sabe El trasero Pegados Con cemento A mi cuerpo Gracias Claramente Hay gente Que se queja De la física Cuando una mujer Corre O camina O Está haciendo Un movimiento De pelea O ejercicio Claramente Se le va A mover Los pechos Los glúteos Se le van A mover El juego Tiene una física Real No solamente Para tu Batuquearte Alarte El ganso Sino que También trata De ser Verdad Porque incluso Hay muchos juegos Anteriores Que tienen física De pecho Porque se mueven Hay gente Que quiere Que tanto El trasero Como también Las bubis Sean como Si fueran Soldadas Como si fueran Pegadas Y que no se muevan Que no tenga física Entonces que También ahí verá Una imagen De como sería Si fuera por IGN Y Eurogamer El modelo de Ibi La gente mofándose Así Realmente la quiere IGN Francia Y Eurogamer La quiere así Son parte de la prensa Que están un poco Lanzándole M Al videojuego Y la gente se mofa Hubiese dicho El juego perfecto Claramente Teniendo ahí El asesoramiento De Dulce Bebé Pero hay alguna prensa Que está Muy molesta Con el personaje De Ibi De Stellar Blade Continuamos Y es que La ardillita Sube la imagen De los juegos Que tiene Xbox Para este año Indiana Jones About Hellblade 2 Towerborn Era Mitológica También El simulador De vuelo 2024 Y Ara Creo que tal vez Se filtra algo más Según lo que dijo Matt Booty Ellos tienen más proyectos Pero hay que ver Si se agrega otro A la lista Este año Realmente Tiene que aprovechar Xbox Tiene que De aquí en adelante Mantener un ritmo De lanzamiento Constante Porque realmente Ha sido su talón De Aquiles Y esta para mi Yo lo digo A boca llena La peor generación En cuanto a Catálogo continuo No de que Juego mediocre No Si no Si no Continuidad En lanzar juegos Todo el mundo Lo sabe Lo que pasa Es que le ayuda Game Pass Porque llega en juego Día 1 Pero estamos hablando De catálogo First Party Se nota la ausencia De muchos meses De los juegos De Microsoft Pero este año Promete Veremos Si al final De aquí A 2000 Bueno Desde mayo Empieza por fin La maquinaria Continuamos Si es que Esto está dando Mucho De que hablar Los supuestos 160 millones De Playstation 2 Que dijo Jim Ryan Cuando nos vamos A la página oficial De Sony De las consolas De todas las ventas Aquí te dice Que las ventas De Playstation 2 Son de 55 millones Los últimos datos Fueron En marzo De 2012 31 de marzo De 2012 Cuando te vas Incluso a Playstation Te dice Los datos De diciembre Que son 54 millones Entonces Que la propia Sony Reconoce Que son 155 No 160 Playstation 2 Se dejó de fabricar En 2013 En todo el mundo Pero no creo Que haya vendido De que 5 millones Luego de allí Playstation Es una consola De 2000 Año 2000 Creo que se fabricó 2000 O salió en 2000 O 2001 No 2000 Creo que 2001 Salió Gamecube Y también Xbox Creo que salieron En 2001 Voy a buscarlo De inmediato Rápido Es como si fuera Esto rompiendo La cuarta pared Playstation 5 Se lanzó En 2020 En 2020 Imagínense Se dejó De fabricar En 2013 Los datos Oficiales De Sony Incluso Poniendo los datos De Playstation 5 Son de 55 millones Jim Ryan Dijo que El cree Que el cree Pero los datos Oficiales De Playstation 2 Son 155 millones Y no 160 Ya hay mucha gente Poniendo los datos Cuando Te entras A la página oficial Estos son Los datos Reales Continuamos Si es que Jim Ryan Dice Cuál fue Su momento Más divertido En Playstation El dice Que su momento Así Como divertido Cuando el vio El mando Boomerang De Playstation 3 Recuerdan ese mando Cuando yo lo vi Incluso me burlé Mucho Dije Wow Y esta Y que es esto Por Dios Luego Sony Claramente rectificó Porque mucha gente No quería El mando Boomerang Y El dice Que esto Era ridículo El propio Jim Ryan Dijo que eso Fue lo que Lo más divertido Cuando el lo vio Y esto es el mando Entonces Que el dice Que fue algo Realmente ridículo Y es algo Que el recuerda En sus 30 años En Playstation Fue lo más divertido Que el vio Me imagino Que vio un montón De prototipos Un montón De cosas Y cuando vio El mando Boomerang Dijo Por Dios Dios mío Pero que es esto Entonces que En su momento Cuando lo vi También dije Pero que Empecé a burlar Dije Bueno Cuando uno se enfade Va a lanzar el mando Y el mando Va a volver a ti Y te va a pegar en la cara Pero bueno Interesante Continuamos Y esto Aunque mucha gente Lo sabe Yo estaba esperando Ya que Digital Foundry Haga el video Porque no utilizo Contenido Del analista No me interesa Su contenido Ya lo he dicho Mucha gente Lo sabe Pero Hi-Fi Rush Tiene mejor Sombra Tiene más resolución Es la versión Que tiene la sombra Más nítida Superando incluso A PC También Y a Serie X Cuántos van ya Cuántos juegos Ya siempre La versión de Play Tiene algo mejor No se han fijado Pasó lo mismo También con Penteman El modo A 120 Hz Lo tuvieron que agregar Luego Dije que era un error Y nunca se dieron cuenta Hasta que llegó A Playstation 5 Ya luego Lo actualizaron Ahora Es que la sombra Es mejor en Playstation 5 Estoy notando Que los estudios De Xbox Se esfuerzan Más En que salgan Mejor en los juegos En Play Que en la propia Xbox Eso da pena y vergüenza Eso da pena y vergüenza También lo decía Of Thief Que luego Que va a llegar A Play Ahora es Que ellos van Detrás De los Hackeros De los Tramposos Y van a poner Un antitrampa Ahora Ahora Ay Dios Mío Ahora solo Falta que luego Que salga Grounded También Que sea mejor versión Que tenga algo mejor En Play El mensaje Que están mandando Los estudios De Xbox Me da pena y vergüenza Como están tratando La comunidad Es como que desarrollan Desinteresadamente Como Vamos a desarrollar Para Microsoft Eso es lo que se está viendo Últimamente Aparte de tener Community Manager Lanzándole Lanzándole M a los Gamers A los Hombre Blanco También ahora Tenemos Que los Cuatro Juegos Ya van Dos Dos de ellos Tienen algo Mejor en Play Y si Of Thief Luego que va a llegar A Play Ahora van Detrás De los Tramposos Queda ver Si es mejor Versión También Y luego Grounded Sería el Colmo De los Colmos Que la Versión De Play Tenga algo Mejor Y dirán Gente Te lo compro La versión De PC Es igual Por lo mismo Tanto Se esforzaron Incluso Más Teniendo El PC Ahí Se esforzaron Más en Play Que en PC Para que usted Vea La sombra Se ve igual En PC Y en Xbox Series X Pero la de Play Le gana A la de PC Y a la de Xbox Series X Luego veremos Un parche Que se corrige Porque así es Cuando empiezan A atacarlo Eso da pena Y vergüenza Eso Dios Mío Dios Que descontrol Hay en Xbox Dios Si no es esto De Dulce Bebé Walking Day Ahora Que los juegos Salen mejor Para Play Aunque sea algo Le ponen Alguito mejor Por Dios Ahí tiene que haber Mano dura Dirigiendo los estudios De De En general Porque ahí Los estudios Hacen lo que le da La gana Y sobre todo Como que se burlan De la comunidad De Xbox Lamentable Hi-Fi Rush Aunque sea Aunque sea La sombra Si es mejor En Play La sombra Tiene algo Mejor en Play Que Series X Incluso PC Se esfuerza Se esfuerza Mucho Guau Cuanto se esfuerzan Señores Hasta la próxima Bye a todos Chau Si es mejor Chau Si es mejor Chau ¡Bien! Chau Chau Chau